En un esfuerzo por mejorar la movilidad tanto en Cartagena como en los municipios cercanos del departamento de Bolívar, el secretario de Movilidad Departamental destacó la presentación del Aquabuse, el prototipo de embarcación eléctrica desarrollado por la Universidad Tecnológica de Bolívar. Este modelo es considerado un primer paso hacia una solución multimodal de transporte que podría reducir el tráfico urbano y conectar a Cartagena con municipios aledaños. Porque la multimodalidad en el transporte es el futuro del transporte. Las grandes ciudades están pensando en cómo interconectar sus diferentes modos de transporte. Definitivamente Cartagena es una ciudad anfibia y tiene problemas de movilidad dentro de su casco urbano y también con algunas de las comunidades costeras que hacen parte del distrito de Cartagena. El secretario subrayó que con este proyecto se podría aprovechar la geografía anfibia de Cartagena, permitiendo una interconexión más eficiente tanto para pasajeros como para carga a lo largo de la bahía y el canal del dique. Me imagino rutas desde Calamar, desde Gambote, por mencionar alguna de las poblaciones próximas a Cartagena que tienen entrada a la bahía de Cartagena por el dique. El próximo reto será integrar este medio de transporte en la cotidianidad de los cartageneros y los habitantes del departamento, un hito que precisaría de la sinergia total entre el distrito de Cartagena, la gobernación de Bolívar y gremios. El gobernador acoge con beneplácito el desarrollo de estas nuevas tecnologías y considera, como lo hago yo también, que la intermodalidad en el transporte es la única vía para poder desembotellarnos a bajos costos y siendo amigables con el medio ambiente. Con este proyecto de transporte acuático se sientan las bases para un transporte más eficiente y sostenible ambientalmente que podría marcar el futuro en Cartagena y Bolívar. ¡Gracias!